Hola, buenos días, bienvenidos, soy Imaria, la directora de Expresando y os doy la bienvenida al resultado del workshop de la vida y la bestia, dirigido por Ricardo Juan, al que agradecemos que cuente con nosotros para hacer aquí sus cursos. Y quería agradecerle a Ricardo, a Bebo, que ha sido la coordinadora del curso y que es la encargada de que esté todo en su sitio y que esté todo en orden, y sobre todo a los alumnos por haber confiado en este formato y también por el esfuerzo que han hecho, porque veréis que lo que vais a ver es que se ha montado todo en 19 horas. Entonces es un esfuerzo muy grande por parte de ellos de estudiar, reparar secorios, canciones. Entonces, bueno, vamos a darles un fuerte aplauso para que vayan entrando en calor. Y muchas gracias, se me olvidaba, apagar por favor los teléfonos móviles. Gracias. Realmente es un momento para deciros, bueno, que con 19 horas de ensayos, que han sido dos fines de semana, viernes, sábado y domingo, y sábado y domingo, hemos conseguido hacer una obra de espectáculo, pero con un gran esfuerzo. También explicaros que lo que veréis es un extracto del musical La Bella y la Bestia, en donde no hay ni decorados, ni vestuario, ni nada de todo esto, y que cada persona, cada actor, hace distintos personajes. Y muchas veces veréis que hacen, pues hay cinco bellas, hay cuatro bellas, hay un gastón que al mismo tiempo luego hace de ver, hostia, pero yo creo que se acaban desviendo, porque el teatro sobre todo es fantasía e imaginación. Y si lo dejamos todo a la vista, vosotros no trabajáis, también tenéis que trabajar, que la fantasía hace bien para el cerebro. Como ha dicho Marían, celebremos que hayan estado haciendo este cursillo, una cosa que se llama teatro, que es un acto social que se debería mantener siempre, porque ayuda a todo el mundo. ¿Veis? Ahora estamos todos aquí reunidos, que no nos conocemos y compartiremos algo juntos. Como sois parientes y amigos, reídles todas las gracias, aunque no hagan todo. Y los aplaudís, porque les aplaudís mucho, que les hará ilusión. Vamos a empezar. Adelante chicos, vamos. Empezamos. La veía y la bestia es un cuento de origen francés, del cual se han hecho innumerables versiones literarias y cinematográficas. Hoy todos la recordamos por la versión de animación que hizo Bonlis y por su adaptación al teatro musical. Creemos que es una historia eterna por lo que significa. Ya saben, aquello de la belleza está en el interior. Por eso hoy vamos a despojar la historia de elementos gracilofuentes. Queremos que sean ustedes quienes se imaginen cada veneno. Todos seremos bella y bestia. Decorados de estuario, queremos que sea vuestra mente la que obre el milagro de creer. De creer en el amor, en la bondad y en la fantasía sin fin. Érase una vez, en una tierra lejana, un joven príncipe que vivía en un hermoso castillo. Él tenía todo lo que pudiese desear. Y a pesar de ello, era malcriado, egoísta y muy cruel. En una fría noche de invierno llegó al castillo una vieja mendiga y le ofreció una sola rosa por cambio de refugiarse del cruel frío. Sintiendo repulsión por su aspecto atajoso, el príncipe rechazó el obsequio y echó a la vaciar a la entempedia. Ella le advirtió que no se dejara llevar por las apariencias, ya que la belleza se encuentra en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la fealtad de la anciana desapareció y se transformó en una hermosa hechicera. El príncipe intentó disculparse, pero ya era tarde, porque ella había visto que en su corazón no había amor. Como castigo, lo convirtió en una espantosa bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y todos sus moradores. Avergonzado por su aspecto monstruoso, la bestia se escondió dentro del castillo utilizando un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. La rosa que le había ofrecido era en realidad una rosa encantada que florecería por muchos años. Si él apreciese amar y agarase el amor de una doncella antes de que cayese el último pétalo, el hechizo se rompería. Si no, quedaría condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Tras varios años perdió toda esperanza y cayó la desesperación porque... ¿Quién podía nunca amar a una bestia? Esta es mi pequeña aldea, cada día siempre es igual. El sol se levantan todos, despertando al sí. Hoy llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Las mañanas son igual desde el día en que llegué a este rústico lugar. Buenos días, bella. Buenos días, messie. ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso sobre unas lechunas mágicas en un mundo de límite. Muy bien, qué bien. ¡Mauri, las baguettes, rápido! ¡Mauri, las baguettes, rápido! ¡Oh, bella! Buenos días, recién. ¿Te traigo el libro de una mesa? ¿Ya lo has terminado? Lo podría dejarlo. ¿Hay algo nuevo? Nada desde allí. Bueno, no importa. Me llevaré... este. ¿Ese? Pero si ya lo has leído dos veces. Ay, pero es mi favorito. Lugares lejanos, duenos audaces, hechizos mágicos y un príncipe encantado. Pues si tanto te muestran. Se lo abran. ¡Oh, pero señor, yo no puedo! Insisto. Gracias, se lo abran. Mirad a esa chica tan extraña, ¿quién sabe cuál es su interés? Entre sueños y vida, con sus libros siempre está, un misterio para todos bella es. Amor es tan probante cuando ella cuenta el amor a mí. Es tan hermosa como indica el nombre de la cabeza a los pies. Su belleza mirarás, nos detemos que detrás, diferente de nosotros, pero es como todos los demás. Muy diferente de nosotros es. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo que daré un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo. No sé. No hay bestia alguna que se te escape. Mi chica cura por cierto. Es verdad, Lecú. ¿Y ya le he echado la vista? Ahí sale. ¿Quién? La hija del inventor. Es la afortunada chica con la que me voy a gastar. Pero ella es que la chica más hermosa del lugar. Sí, pero... ¿Acaso no me merezco lo mejor? Sí, por supuesto que sí, Gastón. Desde el momento en que la vida es linda, me diría esa otra pared. La belleza no hay aquí, tiene sol igual en mí, por lo que con ella yo me casaré. Allá va él, no es un sueño. Monsieur Gastón, que lo afectó. Si bien, soy él, me lo desmayo. No existe un ser más guapo y más mío. Mañuel, ¿qué tal? Muy bien, feliz. Me iba contigo. Me traigo y amas más. Lo cortaré. ¿No voy a querer accederlo? Yo lo he amado con la mujer. Además tú tienes mi passionately encontréme a Juan, gracias, nous. Y ahora mismo voy a hacerla mi mujer. Mirad alguna chica tan extraña una preciosa mano hacer. Estoy odiado sin dudas, quiero conference un lugar porque una chica está fuera como un pejolón. Y una chica peculiar... ¡Venez! ¡Ponciola! ¡Ponciola! ¿Cómo ha pagado nuestro grado? Por fin voy a presentarme la feria de inventores. Y estoy segura de que mañana ganarás el primer premio a la feria. ¿Quién sabe? Lo mejor lo consigo. ¡Lo olvidaba! He tejido una bufanda para ti. Estoy segura de que te dará buena suerte. ¡Ahora estoy segura de que ganaré! Y nos iremos de este pueblo. Iremos a ver todos esos lugares maravillosos de los que has leído en tus libros. Bueno, me voy, bella. Adiós, papá. Ten mucho cuidado. Adiós. Por fin voy a triunfar con este gran emprendo. Pequeño y simple es grandioso colosal. Ahora que asegurar a mi vejez sustento. A condición de que yo encuentre la señal. Muy extraviado. La verdad, no estoy muy atento. ¿Qué es ese ruido? ¿Un ruise interno a Javier? ¿Tampoco una perdiz? ¡Lobos! ¡Lobos! ¡No, por favor, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por favor! ¡Déjadme! ¡Déjadme pasar! ¡Déjadme pasar! ¿Hola? ¡Hola! ¿Quiere tomar una taza de té? Entrará en calor rápidamente. ¡Muchas gracias! ¡Aaah! ¡Me he asustado! Yo creo que solo tiene... ¡Aaah! Pero... ¿Tú eres un grande Javier? ¿Tú una tetera? ¡Y estáis hablando! Y yo me llamo Badener y también hablo. ¡Hola! ¡Pero! ¡Esto es increíble! ¿Quién nos ha fabricado? No nos han fabricado. Somos así. Aunque antes éramos de otra manera. Pero... ¿Entonces no sois artefactos inventados? ¿Usted cree que soy un artefacto? Yo lo siento. No quería ofender. Es que es la primera vez que veo a una... hablando. Oh, está usted temblando. Venga, sea que sea el fuego. Venga, sientese aquí. Chicos. Tenemos que sacarlo de aquí. Imagináis si aparece el ajo y se da cuenta de que hemos metido en casa a un extraño. ¡El ajo! ¡Chicos, que la puta espánico! ¿Qué haces de extraño? ¿Qué haces de extraño aquí? Vamos. Permítame explicarle. Este señor estaba siendo acechado por los lobos. ¿Quién lo dejó pasar? ¿Quién se atrevió a desobedecerme? ¿Quién eres? ¿Morís? ¿Qué haces en mi castillo? Me perdí en el bosque, pero me voy enseguida. Has venido a ver a la bestia, ¿verdad? Yo solo buscaba el refugio. Yo te daré en el bosque. No puede ser verdad. No lo creo. ¡Ay, Dios! No puedo soportarlo. Simplemente no puedo soportarlo. ¡Oh, Martón! Dinos que no es verdad. Lo eres, chica. Calma, calma. Solo me voy a casar. Eso no tiene por qué cambiar vuestras atenciones hacia mí. ¡Ay, no! Nunca. Bueno, pues... Sin haber una boda, quizá debería preguntarle a la novia a ver si acepta. ¡No, no! ¿Quién está por ahí? ¡No, no, no! ¡Bella! ¡Oh, bella! Gastón. Qué sorpresa tan... agradable. Sí, ¿verdad? Estoy lleno de sorpresas. Para ti, Marcosel. Un retrato en miniatura. Tuyo. Gastón, no debiste hacerlo. No tiene importancia. ¡Dina! La mayor parte de las chicas morirían por estar en tu lugar. ¡Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad! ¿Y tú te sabes de los sueños? ¡Mucho! 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 Tú soñando siempre vas, ya lo puedo ver. Esperando nada más. Una esposa sé. Si tu dueño estás buscando hoy. Nena, aquí estoy. Nena, aquí estoy. Nena, aquí estoy. Hay que empezar. Hay que empezar. Muchos hijos hay que hacer. Imposibles. Grandes van a ser. Increíbles. Dan mis atributos a heredar. Y en el otro lado. Una casa cuidarás. Mi naudito es. Me agradecerás. Pero sí, mi ves. Que esta escena tú podrás cojar. Imagínate esto. Una cabaña rústica. Mi última casa de fresa asándose en el vuelo. Y tú masajeándome los pies. Mientras los pequeños juegan en el suelo. Como los perros. Tendremos seis o siete. Perros. No, bella. Muchachos fuertes como yo. Me lo imagino. Puedo ver este ideal. Vas a compartir. Tal pareja no hay aquí. Quiero presumir. Este gran destino es para ti. Todo te lleva a lo bueno del cosmos. Y eso termina en mí. Dejarte no hay forma. Nos casaremos. De más seguro. Entonces qué bella. Es un sí o un... Oh, sí. Yo. No te molesto. ¿Y quién sí? Yo. Gracias por preguntar, oye. De nada, cariño. Ay. ¿Pesarme con un tonto semejante? ¿Cómo se le habrá ocurrido? Yo quiero vivir mil aventuras. Madame Gaston. Qué horror. Ey, bella, bella. Has visto la son. Acaba de irse. Espera un minuto. Sí. ¿Dónde encontras esta bufanda? En el bosque. Es bonita. Es de mi padre. Yo la encontré y yo me la quiero. No. Necesito que pienses un momento y me digas por favor dónde la conseguiste. No. Está bien. La bufanda es tuya. Pero, por favor, piensa. ¿Dónde estaba? Ay. Vale. En el bosque, cerca del cruce de camino. ¿Satisfecha? Entonces, debe estar todavía en algún sitio del bosque. Lefu, tienes que llevarme. No, no, no. Es que a mí el bosque de leche me da miedo. Entonces la encontraré yo sola. Mientras bella buscaba a su padre, en el interior del castillo nuestros amigos conversaban sobre su futuro. No pudiste mantenerte callado. Tenías que invitarle a pasar, servirle el té, sentarlo en el osillo del amo. Yo solo intentaba hacer el hospitalario. Ay, Dindón, ¿dónde está tu maridad? Míranos. Mírate. Cada día que pasa, todos actualmente nos convirtiéramos más en objetos. ¿Pero por qué tuvieron que arrastrarnos en esta maldición? ¡Nosotros no fuimos culpables de arrojar a mi vieja anciana en el frío de la noche! ¿Objetos, dices? ¿Te dices, mamá? Solo espero que algún día que me quede un poco de llama. Si algún día se rompe el hechizo del amo. ¡Ay! Tenemos que mantenernos firmes, viejos amigos. ¡Firmes! ¡No podemos permitir perder nuestra humanidad! ¡Sí! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Una chica. ¡Ya ve! ¡Estáte callando! ¿Me oyes? ¡Yo seré el único en hablar! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡No vas a creer lo que he visto ni en un millón de años! ¡No! ¡Ni en tres millones de años! ¿Pero qué es? ¡Es lo que todos esperábamos desde... desde no sé cuándo! ¡Hay una chica en el castillo! ¡Oh, eso sería maravilloso! ¡Pero es verdad, mamá! ¡Esta es la chica! ¡Esta es la chica! ¡La chica que estábamos despejando! ¡Esta es la chica! ¡Esta es la chica de pagar un pájalechezo! ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! ¡Algo no es maravilloso! ¡Después de todos estos años! ¡Qué felicidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Por favor! ¡Estoy buscando a mi padre! ¡Ay! ¡Y encima es preciosa! ¡Bella! ¡Papá! ¿Cómo me has encontrado? ¡Tus manos están como el hielo! ¡Hay que marcharse de aquí ahora mismo! ¿Quién es usted? ¡El amo del castillo! ¡Entonces! ¡Usted es el responsable! ¡Libera a mi padre inmediatamente! ¡Soy el mástil del castillo y no acepto órdenes de nadie! ¡Así que váyase! ¡No respondo de todos! ¡Espera! ¡Perdóneme! ¡Por favor! ¡Suéltelo! ¡No ve que no se encuentra bien! ¡Él se metió en mi casa sin ser invitado! ¡Y ahora sufrirá las consecuencias! ¡Por favor! ¡Tengo algo que proponerme! ¡Yo me quedaré en su lugar! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Que yo me quedaré en su lugar si lo deja en libertad! ¡No sabes lo que dices, bella! ¡Acepto con una condición! ¡Debes prometer que te quedarás aquí para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Si no él se fundirá en este castillo! ¡Tú decides! ¡Tomaré su lugar! ¡Papá! ¡Para siempre! Si vas a tener a esta muchacha, ¿no cree que sería una buena idea dejar una habitación cómoda y agradable? No puedo decirle adiós a mi padre. ¿Qué? Jamás volveré a verlo. Y no pude despedirme. ¿Dónde vas? ¿O prefieres quedarte en la mazmorra? No. Entonces sígueme. Este será tu nuevo hogar. Es moverte libremente por donde quieras. Excepto el ala oeste. ¿Qué hay en el ala oeste? Está prohibido y no puedes ir ahí. Ven. Esta es tu nueva habitación. Si necesitas algo, mis sirvientes te atenderán. Esta noche cenarás conmigo. ¡Es una orden! Por mi decisión, ¿a quién me quedaré? Y por mi papa, mi libertad, yo ya también. ¿Qué? Tú, monstruo. Lo que estás haciendo es tan muy mal, lo sé. No lo ves. Piensa bien. No lo ves. Piensa bien. ¡Ahí, perruinopuás! Nunca vi. Tan oscuro y frío el lugar. Tú no, por favor. Es la dulce morada que siempre vas a amar. Nunca se fue tan cierto, mi alma va a soñar más allá donde está el hogar. Quiero ya recordar a mi amable sin perdida, mi amor va a lograr, sin meter con derrotar. ¿Qué sonar si no puedes estar a mi amable sin saber cuándo el mundo regresará? ¿Qué sonar si no puedes estar a mi amable sin perdida, mi amable sin perdida, mi amable sin perdida? Corazón, volarás al hogar. Ya es la hora de cenar. ¿Dónde está ella? Quizá debería ir a buscarla. ¿Por qué se demora tanto tiempo? Señor, tiene que tener paciencia. Esta chica ha perdido su libertad y a su padre, todo en una misma tarde. Vamos, ¿ha pensado que quizás esta chica puede ser la que rompa el hechizo? ¡Claro que lo he pensado! ¡No soy tonto! Pues entonces ya está. Usted se enamora de ella, ella se enamora de él, y pum, se romperá el hechizo y volveremos a ser humanos antes de que sea. Bueno, a ver, estas cosas llevan su tiempo. Pero ya no queda mucho tiempo, la luz ha empezado a rachitarse. Es inútil. Ella es tan hermosa y yo tan... ¡Mírame! Señor, tiene que intentar hacerle ver lo que tiene el interior. ¡No sé cómo hacerlo! Bueno, podría empezar a ser un poquito más caballero. Impresiónela con su genio. Riénela con elogios. Y sobre todo, sea sincero. Y controle su mal genio. Y bien, ¿dónde está? ¿Quién? ¡Oh, sí, la chica! Actualmente está en proceso de... El caso es que... ¿Qué? ¿Qué es? No vendrá. Eso ya lo veremos. Señor, recuerde su caballerosidad. Su gracia. Su eminencia. No se precipite. O bajas o te quedas sin cenar. No tengo hambre. O bajas o... Con amabilidad. Intente ser un caballero. ¿Podrías bajar? Por favor. Por favor. No. Gracias. ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¡Entonces voy a caer de hambre! Alba, por favor. Alba, por favor. Si no come conmigo, no comerán. ¡Nada! Nunca volveremos a ser humanos otra vez. Perdona, querida. Discúlpale. Sé que el amor puede ser un pelín descortés. Pero en el fondo no es tan malo. ¿Por qué no le das una oportunidad? Ya. Pero, ¿y por qué le vería? ¿Acaso él le dio una oportunidad a mi padre? Bueno, pero una vez que le conoces, pues... Ya, pero es que yo no quiero conocerle. No quiero tener nada que ver con él. Lo que sí que tengo es... un poco de hambre. ¡Dale pan y agua! ¡Digón! ¡Que ella viste lo que el amo dijo! ¡Digón! ¡Estoy sorprendido! ¡Ella no es una prisionera! ¡Es un huete! ¡Hay que hacerlas en tiempos! ¡Venid! ¡Está bien! ¡Denle una cena! ¡Pero no hagan ruido! ¡Como se enter el amo nos cortará el cuello! ¡Claro, claro! ¡Pero es una cena sin música! ¡Más cero! ¡Más cero! ¡Es una gran satisfacción! ¡Y un universo presente! ¡Las y vienes aquí a San Luis! ¡Chao, ma! ¡Ponga si monta! ¡Porque estará un comedor! ¡Para presentarle su cena! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un paquete de postín! ¡Hay esa fegmilla! ¡Tanto al comienzo! ¡Y al traquien! ¡Chao, ma! ¡Es especialista de hacer! ¡Vuelve a todos! ¡Qué felicidad! ¡Y le envidia a los platos! ¡El valet para usted! ¡Esto es paz! ¡Chao, ma! ¡Lo acér! ¡Y cualquiera que se precies bailarí! En un menú de estreno a disfrutarlo, bueno, de festín, de festín, de postín. Hay dragón, hay suple, y una taca y el flamén. Y también las atracciones y un lujoso camarén. Deje ya de temblar que la cena va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, y hay cubiertos en escena. Y es que aquí, cada cual, tiene un jugo muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín. Con todos a brindar y en que a disfrutar del gran festín. ¡Hazlo así, ven conmigo al gran festín! ¡Qué festín, qué festín, qué festín! ¡Qué festín, qué festín! ¡Qué festín, qué festín, qué festín! ¡Qué festín, qué festín! ¡Qué festín, qué festín! ¿Cuánto te haces, Señor? ¿Cuánto te robas, le gustas ir? ¿Quieres vestir? ¿Quieres vestir? ¿Quieres vestir? ¿Quieres vestir? ¿Quieres vestir? Triste y deprimente Es la vida de un siguiente Si no tiene un solo ser Hay que hacer fin Hay los viejos Tienes los anabiosos Que andan corriendo ¡Muy! ¿Cuánto te haces? ¿Diez años se lo ha sido? ¿De las otras no olvido? Sin poder desarrollar nuestra vida No son más que hogar en el castillo ¡Vamos aquí dormía! ¡Usted trajo la alegría! ¿Quieres vestir? ¿Quieres vestir? Contra que no es nuestro fin Hace años que ninguno viene aquí ¡Y ahora sí! Esta pena será Algo bueno de verdad Entre venas y naviares Serviremos mil manjares ¡Oye! Gritarás, pasará, voy a trotar Mataremos una gana como un fin ¡Y yo sin nadie en horas! ¡Pero ahora como aquí en Pestín! ¡Quieres vestir! ¡Quieres vestir! ¡Quieres vestir! ¡Quieres vestir! Y mientras en el castillo Bella devoraba tan sublenta cena Su padre Maurice apareció en la aldea Muy desesperado Y muerto de miedo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Gastón! ¡Tío! ¡Morís! ¡Bella está enterrada! ¡Sin poder salir! ¡No hay ni un minuto que perder! Tranquilízate, Maurice ¿Quién tiene a Bella enterrada? ¡Una bestia! ¡Una monstruosa bestia! ¡Es grande! ¡Gigantesco! ¿Con unos escalonales ojos amarillos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Horribles! ¿Conocí, horribles? ¡Sí! ¿Y dientes largos y feos? ¡Sí! ¡Así es! ¿Me ayudarán? ¿Me ayudarás? Está bien, viejo, te ayudaremos ¿De verdad? Gracias Si una vez que la liberemos ¡Me casaré con Pedro! ¡Vamos! ¡Con pecar más malos! ¡Todos al castillo! ¡Acabaremos con la bestia! Todo el pueblo pidió la ayuda de Maurice Y mientras en el castillo Nuestros amigos intentaban hacer que Bella Se sintiese segura en su nuevo hogar Muchísimas gracias por la cena, Lumiel Estuvo deliciosa Buen espectáculo, buen espectáculo Bien hecho ¡Uy! Es hora de ir a la cama ¡A dormir, a dormir! Yo no podría ir a dormir ahora Nunca en mi vida había estado antes En un castillo encantado ¿Encantado? ¿Quién dijo que es encantado? Viste tú, ¿verdad? Yo sola lo adiviné Me encantaría ver cada parte de este castillo Sin el problema ¿Podemos dar un vacío? ¡Un minuto, un minuto! Hay cosas que no debes saber Ya sabes de lo que hablo Tú me lo podrías enseñármelo Estoy segura de que sabes todo lo que hay en cada escena Bueno, sí Acompáñame Mira, todo este techo completamente pintado Del periodo neoclásico gótico Que, como bien digo yo siempre Si es gótico hay goteras ¡Oh, Lumiel! De verdad, esto es precioso No tenía ni idea Si él no estuviera aquí sería perfecto Oye, ¿y qué hay en el ala oeste? ¡Nada! No hay nada que pueda interesarte en el ala oeste Me encantaría saber qué esconde ahí dentro Ah, no, mira Seguramente prefieras ver cosas maravillosas que tenemos aquí Por ejemplo, mira este precioso tapí Que es que es precioso, ¿verdad? Quizás veo Igual, ¿te gustaría ver el jardín o la biblioteca? ¿Una biblioteca con libros? ¡Con libros! Sí, sí, sí Montañas de libros ¿Qué digo montañas? Bosques, mares, océanos, lagos de libros Leer es lo que más me puede gustar en el mundo Pues aquí tenemos libros con imágenes Libros con palabras Pero ella y su curiosidad pudieron más que los libros Y no siguió a sus nuevos amigos Entró en el ala oeste En la habitación encantada Allí solo vio una rosa Una rosa abierta con una campana de cristal Que lentamente iban perdiendo todos sus pétalos No toques Perdón Eso no te das cuenta del daño que puedes ocasionar Largo, fuera de aquí Eres un grosero sin modales Amo Ha sido usted un poco cruel con la muchacha, ¿no cree? Ha herido sus sentimientos ¿Y qué hago ahora? Le doy un obsequio Muy buena idea, a ver ¿Y qué le regalo? Hay tantas cosas Flores, chocolates No No, 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 es una chica cualquiera Hay que regalarle algo que sea de su interés Algo ¿Ah? Pero ¿Eso? ¡No! ¡Imposible! ¡Es que no os dais cuenta! Ella nunca me verá como un ser normal Siempre me verá la bestia que hay en mí En mi deforme paz Ningún rastro jamás Que pueda parecer Adorándome Tengo un aspecto cruel No puedo ir Hay lupas dentro Cuidando el padre Solo Angustiado Olvidado Pero sin ser amado Imploro Desprendeado Y condenado Sin ser perdonado No existe belleza No queda riqueza Que me hagan cambiar Si no puedo amarla Nadie va a ayudarme Nadie va a enseñarme Cómo regalar su corazón También Si no es ella No habrá Tiempo atrás De mi saber Todo lo que pude ser Si yo hubiera sido montado Sol No hay Tiempo atrás No hay Tiempo atrás profundo como mi pesar si no vuelvo a amarla nada importaría nada se haría si no hay amor en el Iberia al fin así es así y no puedo amar que el mundo sea sin bien vamos señor deprisa no hay tiempo la rosa está perdiendo sus pétalos hágalo aunque sea con nosotros por mi señor para que un día pueda crecer está bien volveré a intentarlo bella soy yo de nuevo bella lo siento no no pretendía asustarte hace tanto tiempo que no tengo invitado ni invitadas en mi castillo que ya no sé cómo comportarme te ruego que me perdones así está mejor bella quiero enseñarte algo pero tienes que cerrar los ojos es una sorpresa ven acompáñanos puedo abrirlos a ver preparada ahora no puedo creerlo nunca en mi vida había visto tantos libros te gusta es maravilloso dígame algo del atuento un vestido un piropo un piropo alma qué lindo vestido gracias los has leído todos no en realidad no he leído ninguno vaya precisamente aquí hay un libro que es perfecto para leer en voz alta ven siéntate aquí conmigo mamá dime chip volveré a ser un niño otra vez eso espero cuando lo sabremos pronto si ha de ocurrir será pronto si oye una gran flor que hace suspirar que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar que hace suspirar algo entre los dos cambia sin querer nace una ilusión que en plan de voz de la iglesia soy baila conmigo baila conmigo muy igual que a ti pero nunca hay más siempre al arriesgar o a desatertar tu elección final que desaprende dice la canción y antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón y abierto como el sol que nos da calor no hay mayor verdad la belleza está en el interior nace una ilusión que en la emoción de ella y de ese aviso ella, yo... ¿sí? ¿eres feliz? sí, son todos muy amables la señora Pott Lumière ven conmigo sí ¿qué te pasa? bueno, es que me estaba acordando de mi padre lo extraño mucho y me da mucha pena no volver a verlo ve con él ¿qué? que vayas con él ya, pero yo... ya no eres mi prisionera ¿me echas yo? sí nada, ve con él nunca más la volveré a ver bueno, al final todo salió estupendo yo sabía que así sería la dejé ir ¿qué hiciste, qué? ¿cómo pudo hacer eso? tenía que hacerlo ¿pero por qué? porque de fin después de tanto tiempo sintió el amor pues ya está se romperá el hechizo señor, señor déjame en paz señor están atacando el castillo eso ya da igual déjales que entren hola, hola, hola ven levántate ¿o acaso pensabas que Bella se iba a fijar en algo como tú? eres estúpido Bella te detesta y me ha enviado aquí para destruirte no Bella es mía no, bastón no lo mates, por favor él es vuelo su apariencia exterior no es más que una maldición ¡Vaya, Bella! ayúdame, te suplico por favor ¡Vete de aquí! huid todos de mi castillo si no queréis que acabe con vosotras lo siento regresaste toma mi muerte ¡no! ahí te quedas con tu amado regresaste por supuesto no podía dejar que ellos si tan solo hubiera llegado un poco antes tal vez sea mejor así no no digas eso todo va a salir bien no ahora estaremos juntos ya lo verás por lo menos he podido verte una última vez no 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 por favor no no te amo y entonces el pétalo de la rosa se cae hay un momento largo lleno de dolor de Bella y entonces se obra el milagro la bestia se transforma en príncipe mira a Bella y toma su mano Bella ¿soy yo? soy la bestia que me ha transformado en hombre ¿me reconoces? sí eres tú ¡soro! Bella te amo seremos felices para siempre tú y yo y así termina nuestro cuento lo que bien le empezó lo que mal empezó no olvides nunca la enseñanza de la historia hace el bien y no mires a quien protege al indefenso y naturalmente la direta está en el interior la luz ¡Gracias! 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 ¡La mejor apuntadora del mundo! ¡Gracias! Vamos a hacer este fin otra vez. ¡Gracias! 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 Como creemos, nos ha gustado bastante. Y ellos todavía necesitan un poco más de aplauso. Pues vamos a hacer un bis. ¿Te parece? ¡Vamos a hacer este sí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vaya! 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 ¿Quién festín? ¿Quién festín? ¿Quién festín? ¿Quién festín? ¿Quién festín? Triste y deprimente es la vida de un sirviente y no tiene un solo ser para el que servir. Los viejos tiempos tabodiosos, y no vivimos aquí. Diez años del huesito, en la sombra de un olvido, sin poder desahogiar nuestra alabó, sin poder desahogiar nuestra alabó. ¡Vamos a quien nos mía! ¡Usted trajo la alegría! ¡Así que te sí! ¡Que te sí! ¡Con la Gud estómis! ¡Hace años que ninguno viene aquí! ¡¡Y ahora sí! Esta pena será cuando vuelva de verdad, entre pedas y ganares, reviviremos y avanzaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!